Bueno, vídeo de los cortos en Confetti Time, hora golfa, horario de la porteana, horario de bar de lucecitas para hablar de Carlo Ancelotti que ha salido a rueda de prensa a decir lo que le falta o lo que no le falta al Real Madrid y habla a las claras de por qué es el entrenador del Real Madrid. Habla también de Guller, hablamos también de Toni Kroos que ha explotado y ha dicho que está hasta las pelotas de escuchar eso de falta Toni Kroos. Ha hablado sobre eso y creo que es muy interesante y el patético de Madrid, días después, se ha dado cuenta de quién eran los dos encapuchados, como si no supiese el patético de Madrid quién eran los encapuchados y serán primos de Caracórner y de Cerezones, es que de verdad, se irá de carajillos con Cerezones seguramente alguno de los encapuchados. Vamos a hablar de ello, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas, vikingos y vikingas, a este segundo vídeo del día de hoy en el que vamos a hablar de los temas importantes que han ocurrido en el día y que no daban para un vídeo completo, pero bueno, yo creo que sí es interesante hablar de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, ha hablado de Arda Guller, ha hablado también de lo que le falta y de lo que no le falta al Real Madrid y yo creo que, pues, hablo a las claras de por qué Carlo Ancelotti sigue siendo entrenador del Real Madrid, aparte de por los títulos, también es un entrenador, lo dijimos, muy cómodo para la directiva. Vamos a escucharlo. ...porque estos días se está hablando un poco de que falta quizá un jugador de un perfil un poco más de toque o que lleve un poco más ese timón del equipo, no sé usted qué valoración hace al respecto. No, no creo que falta un jugador de toque, porque Modric tiene toque, Camavinga tiene toque, Valverde tiene toque, Bellingham tiene toque, Su homenilla es fundamental en el aspecto defensivo para nosotros, entonces tenemos mucha variedad, y nada más, ahora no estamos mostrando toda esta escalidad que tenemos, el objetivo es tener que mostrarla, bueno, es que falta algo, yo creo que no, no falta nada. ...porque estos días se está hablando un poco de que... ...ves, a esto me refería yo el otro día con que es un entrenador cómodo para la directiva, no falta nada, tenemos de todo en el medio campo, tenemos de todo, tenemos jugadores creativos, tenemos jugadores destructivos, tenemos de todo. Yo creo que no, yo creo que nos falta un jugador de un corte más creador de fútbol, no puedes contar con Luka Modric como jugador que te va a aportar durante toda la temporada cuando es un jugador de 39 años, y el otro día lo veíamos todos como a balones, al salir 10 minutos de salir al campo, no llegaba a ellos, y me duele, y me duele ver a Luka Modric así, yo creo que ahí coincidíamos todos, ¿no?, que nos está dando pena que al final se acabe arrastrando Luka Modric, y la imagen que vamos a tener de Luka Modric es una imagen, pues, mala en el final, y yo creo que podía haber gestionado mejor el final de su carrera, pero al final cada uno, pues, decide el final de carrera que quiere tener, a lo mejor pensamos muchos que el final de carrera de Toni Kroos es prematuro, y el final de carrera de Luka Modric, pues, se está extendiendo en el Real Madrid de más, que ya, pues, debería haber terminado su ciclo en el Real Madrid, y haber salido como la leyendaza que es del Real Madrid, pero no se puede decir que el Real Madrid tiene de todo, porque yo creo que falta algún jugador ahí en el medio campo, no te digo Kroos, porque al final no estamos hablando de fichar a un clon de Toni Kroos, porque no existe, pero un futbolista más de un corte creativo, porque, es como os decía, que con Luka Modric no puedes contar, y claro, ahí podría ir bien Arda Guller, pero te salta con esto en rueda de prensa. Hola, Carlos, muy buenas, Antonio de la Cadenacer. ¿Por qué juega tan pocos minutos Guller? Porque tiene competencia, no es sencillo buscar espacio en los primeros once, creo que Guller ha jugado sus partidos, y en estos primeros once partidos creo que ha salido dos veces titular, y creo que está teniendo más protagonismo que el año pasado. Mira, hay muchas cosas que le podemos comprar a Carlo Ancelotti, yo esta no se la compro, no se la compro porque el otro día, cuando puso doble lateral ahí, que fue un bochorno tremendo, ahí tenía que haber metido a Arda Guller, que le tenía en el banquillo, y prefirió meter un doble lateral, y sale todo orgulloso a rueda de prensa, a decir que, bueno, que estaba orgulloso, que en el derbi había metido ese doble lateral, y que no se arrepentía de los cambios que había hecho. Pues bueno, pues, Carlo, vas a morir con lo tuyo, al final, me parece perfecto, pero no digas que, que sí, es verdad, que está teniendo más protagonismo que el año pasado, nos ha jodido, es que en la mitad de la temporada, el chaval no pudo jugar, ¿cómo no va a tener más protagonismo que el año pasado? Es que con que le ponga cinco minutos, va a tener más protagonismo que el año pasado, y al final acabó jugando los últimos partidos, cuando la liga ya estaba ganada. Hay que tener valentía, para poner a Arda Guller en los momentos que hay que ponerle. El otro día, tú decías, el mismo Carlo Ancelotti, que no había probado a Guller de interior. Pues hostia, ¿qué estás haciendo en los entrenamientos? ¿Ves que se te ha ido Toni Kroos? Prueba en esa posición a Arda Guller, a ver si te va bien. Pruébale de enganche, no le metas de falso nueve, o sea, unas cosas un poco extrañas que estás haciendo con Arda Guller. Creo que, a ver, el que mejor lo ve, desde luego, es Carlo Ancelotti. Le ve todos los días en el entrenamiento, pero es que yo creo que al final, cada vez que le vemos entrar al terreno de juego, Arda Guller ha cumplido y ha cumplido bien. Entonces, pues hombre, yo no te digo que sea titular todos los partidos, pero ha habido partidos que podía haber tenido minutos y no los ha tenido. Y eso que ahora no está Brahim, ni está Ceballos, ni está ese tipo de futbolista que a lo mejor, en un momento dado, Ancelotti podía elegir antes. Bueno, a Ceballos espero que no, pero podía elegir a Ceballos antes que Arda Guller y a Brahim antes que Arda Guller, porque Brahim es un jugador que te ofrece muchas cosas y también puede jugar ahí tirado a la banda derecha, por Rodrigo, etc. Pues bueno, ahora no está y tampoco el otro día en el Metropolitano lo mete. A mí, sinceramente, esta no se la compro a Carlo Ancelotti. Pero es eso, al final no nos hace falta de nada, está todo bien con Arda Guller, tiene los minutos. Pues perfecto, Carlo. Si al final, al final el campo va a dictar sentencia. Si Carlo Ancelotti tiene razón, como el año pasado, o no la tiene. Esto es así. Pero hay cosas que, no sé, que chirrían un poco. Yo creo que Arda Guller en ciertos partidos podía haber salido y no hubiese pasado absolutamente nada. Pero él es el entrenador y él considera que no. Y bueno, pero aquí hemos dicho muchas veces y yo el primero, que Arda Guller, espero que no se canse de estas gilipolleces, de, bueno, está teniendo un poquito más de minutos que el año pasado ya. Pero es que el chaval viene para entrar en los momentos en los que se le necesita y el otro día en el Metropolitano le necesitamos y te clavas un doble lateral y empatamos el partido. Porque si encima lo ganas, todavía tienes a quien callar porque al final has ganado el partido. Vale, haciendo ahí el ridículo porque el Real Madrid no puede hacer eso nunca, eso de meter un doble lateral que es en el Real Madrid. Pero bueno, te sale bien aquí a callar todo el mundo. Pero no te salió bien. Y como no te salió bien tienes que aceptar que se te critique y que se te critique que no has metido un jugador de talento para tener el balón. Pero bueno, oye, hay gente que le compra todo a Ancelotti, ¿eh? Yo, de verdad, admiro a Carlo Ancelotti pero hay cosas que no se le puede comprar y esto es así. Y luego, claro, luego tienes a todo el mundo pidiendo un jugador creativo, pidiendo a Toni Kroos y Toni Kroos ya está hasta las pelotas de escuchar que falta Toni Kroos, que falta Toni Kroos. Y es muy claro Toni Kroos y además manda un mensaje yo creo muy positivo del Real Madrid y muy positivo en clave esta temporada para el Real Madrid. Vamos a leerlo. Esta es la noticia. Kroos confirma que vuelve al Bernabéu contra el Villarrural y recuerda, mi marcha es inamovible. Hay que aceptarlo. El exfutbolista ha hablado sobre su retirada en el podcast junto a su hermano y confirma que estará en el Bernabéu como espectador en el Real Madrid-Villarural este fin de semana. Toni Kroos no va a volver. Es la decisión que ha tomado una leyenda del Real Madrid y es firme. El jugador ha hablado en el podcast que tiene junto a su hermano Félix Kroos donde ha sido claro con el fin de su carrera. Mi marcha es inamovible. Hay que aceptarlo y no tiene sentido decir se ha ido. ¿Qué sentido tiene? No le hace ningún bien a nadie decir no está. Aunque el futbolista también admite que le resulta un cumplido que la gente le eche de menos. Es un halago haber sido importante pero hay que adaptarse. Una adaptación natural. Una situación que no es nueva para el club blanco que a lo largo de su historia también ha visto que tenía que despedirse de grandes jugadores. El Real Madrid se adaptó cuando se fueron Cristiano Ramos siempre se adaptó y siguió ganando. Hemos ganado dos veces la Champions sin por ejemplo los dos mencionados aunque fueron muy importantes y son leyendas absolutas. Lo mismo va a pasar ahora confiesa Toni Kroos. El futbolista además echa un capote a sus compañeros. Todos los jugadores del Real Madrid son muy buenos a su modo. Solo tienen que encontrar una manera de jugar para ganar y lo harán. No cambia si faltan jugadores individuales. Espero que suceda lo antes posible para que no todo el mundo tenga que oír siempre. Kroos no está. De hecho el exjugador del Real Madrid que se retiró la pasada temporada estará por primera vez en el Santiago Bernabéu viendo a sus excompañeros en el partido ante el Villarural. Veo los partidos del Real Madrid desde una perspectiva diferente. Me resulta un poco extraño pero sigo viéndolos como parte del equipo. No puedo ignorarlos. Sin embargo no siento la necesidad de decir tengo muchas ganas de jugar ahí. Me sorprende sinceramente la humildad que tiene Toni Kroos. Es que es increíble. Es un jugador que él sabe que falta en este equipo. Él sabe de la importancia que tenía Toni Kroos en este equipo. Es verdad que lo que dice Toni Kroos aquí se han ido jugadores como Sergio Ramos aquí se han ido jugadores como Cristiano Ronaldo que es el mejor jugador de la historia y no ha pasado absolutamente nada. El Real Madrid ha seguido ganando ha encontrado la manera de ganar. Ya sea con un Benzema en modo balón de oro se ha ido Benzema y han conseguido ganar con un Vinicius en modo balón de oro y al final pues encontraremos la manera de jugar sin Toni Kroos porque el tiempo pasa y Toni Kroos no está en los demás equipos del mundo y los equipos juegan y el Real Madrid encontrará la manera porque tiene muy buenos futbolistas. No vamos a jugar igual está claro y hay que encontrar un jugador que pues te pueda meter esos valores largos que pueda jugar el largo. Yo creo que Camavinga puede hacer parte de ese trabajo vamos a ver porque todavía no está bien no está fino es normal viene una lesión bastante larga pero me sorprende la humildad que tiene Toni Kroos sinceramente porque al final es algo que tiene razón no se puede estar todo el día lamentando todo el mundo falta Toni Kroos y ya sabemos que falta Toni Kroos y es que el próximo día en el Bernabéu mañana te dan ganas de cogerle de la grada y plantarle el 8 le dices a Valverde Valverde el 8 incluso a su dueño y ponerle en el terreno del juego con sus botas blancas reglamentarias es que te dan ganas de eso pero no va a volver y tiene razón Toni Kroos y el Real Madrid se sobrepone a todo este tipo de historias pero hay que dar tiempo el tiempo de dar con la tecla a Carlo Ancelotti se le puede ir agotando se le puede ir agotando por eso yo decía que Carlo Ancelotti tiene que dar rápido con la tecla y aquí los jugadores tienen que ayudar al entrenador porque no es solo cuestión del entrenador también los jugadores hay que decirle oye ahora Kroos no está ahora tú tienes que hacer este trabajo tú tienes que hacer el otro el año pasado jugábamos así este año no podemos jugar así porque no tenemos esas características de jugadores tenemos que jugar de otra manera pero para empezar el primero que tiene que saber a qué quiere jugar es el entrenador que a mí me da la sensación de que este año está un poquito perdido de a lo que quiere jugar y a partir de ahí los jugadores tienen que colaborar que tampoco lo están haciendo tampoco lo están haciendo y entonces se junta un poco todo que los jugadores no están poniendo su parte y que el entrenador no tiene muy claro el mensaje el juego no tiene muy claro nada entonces es un problema pero claro encima le escuchas decir que no falta nada en este equipo pues bueno pues vale perfecto Carlos o sea no falta nada no falta nada no falta un central no falta nada aquí da igual está todo perfecto está todo maravilloso pues nada pues ya está qué le vamos a decir si lo dice eso el entrenador pues quién somos nosotros para decirle al entrenador qué es lo que falta pues nadie pues ya está es que es tremendo yo creo que hay cosas que las ve todo el mundo y no se puede salir a rueda de prensa a decir a todo que sí y todo está muy bien y todo está perfecto pero bueno se la vamos a pasar a Carlos Ancelotti y vamos a escuchar a Toni Kroos que sabe de esto que en su día cuando se perdió en Champions dijo volveremos y volvimos y yo creo que ahora tiene toda la razón del mundo se han ido jugadores muy importantes y habrá otros jugadores que ocupen ese sitio que se juegan de otra manera y que encontraremos la manera de ganar porque el Real Madrid siempre ha encontrado la manera de ganar jugando de una manera jugando de otra vamos a ver si el entrenador encuentra la tecla y la presiona la tecla adecuada o pasa la temporada y tendremos que cambiar de proyecto de entrenador esto es así el Real Madrid funciona así si Carlos Ancelotti gana este año Carlos Ancelotti seguirá si Carlos Ancelotti no gana este año y no encuentra la tecla de cómo hacer funcionar a este equipo pues Carlos Ancelotti se irá vendrá otro entrenador y tendrán que hacerle fichajes porque no va a tragar con lo que estaba tragando Carlos Ancelotti lo que está tragando Carlos Ancelotti no lo traga cualquiera porque bueno yo creo que estaba en el Everton le vino Dios a ver cuando le dijeron ¿quieres volver al Real Madrid? y a partir de ahí sí me amo absolutamente todo siempre fue así en la primera etapa pues imagínate en esta segunda que estaba en el Everton y le rescataron para entrenar al mejor equipo del mundo y ahora vamos con esa noticia rápida del Patético de Madrid que ojo se han dado cuenta de quién eran los encapuchados vamos si el día anterior estarían ya tomando carajillos con Cerezone pero bueno se han dado cuenta de quién eran los encapuchados de verdad es tremendo lo del Patético de Madrid como veis los dos encapuchados del Fondo Sur los nuevos identificados por el Atlético y la Policía serán expulsados de la entidad como ya ocurriera con el primer lanzador identificado o sea supongo que han han esto han identificado a este y a este al de las gafitas este que se parece a Leo de la que se avecina este no y se parece también al de Ruido Bernabéu el Atlético el Atlético y la Policía siguen trabajando para expulsar del Metropolitano a los que provocaron los incidentes en el derbi de hecho el primero fue apenas unas horas después de acabar el derbi de la vergüenza los dos nuevos identificados además son los encapuchados que salieron en las imágenes mientras Coque y Jiménez se acercaban a pedir calma para que pudiera jugarse el partido su estética llamativa por lo aparatoso de su aspecto hizo saltar todavía más las alarmas por lo que significa ir a un estadio para que no te reconozcan uno lanzó objetos uno de ellos encima es de los que lanzó objetos durante el partido hasta el punto de tener que parar la celebración del mismo durante 20 minutos como se vio también fueron los cabecillas a la hora de hablar con Coque y Jiménez aquí el comunicado íntegro del patético de Madrid que bueno es tremendo las labores de identificación de los implicados en los incidentes del derbi del pasado domingo que está llevando a cabo nuestro departamento de seguridad con la colaboración de la policía han posibilitado la localización de dos personas más que participaron en dichos altercados ambos son socios del club y van a ser expulsados de forma permanente como ya ocurriera con el implicado que fue identificado la misma noche del partido la investigación para identificar a más implicados continúa su curso y el club procederá a la expulsión permanente de todos los socios que hayan participado en estos incidentes vamos lo de siempre aquí ahora se quitan la capuchita los ponen en otro lado del estadio y a tomar por culo alguien se piensa que estos no van a volver a entrar al estadio este que tienen estos en las afueras los del patético de Madrid es que ya no sé si se llama Wanda Civita yo no sé cada día le cambian de nombre el Wanda bueno pues se piensan que no va a ir más pero si es uno de los cabecillas de ahí del frente patético ¿cómo no va a entrar? ese le van a reubicar en otro sitio le van a decir quítate la máscara como no le ha visto la cara ni Dios no se sabe quién es pues no le van a echar es que está clarísimo no vayas con la máscara ponte en otro sitio y se acabó vamos es que tendrán la jeta seguro de dejarle en el mismo fondo pero sin máscara porque estos son así y es tremendo no es que iban con máscara y nada cogerán a tres críos serán los cabezas de turco como hicieron con los del violencia y lo demás pues a seguir funcionando que esa gente no se va a ir del Wanda metropolitano pero vamos ni de coña porque son los que mandan en el club y Cerezone y Caracórner están ahí al servicio de lo que diga esta gente que esta gente que son capaces de tirar fichajes o sea una cosa de locos y de tirar actuaciones en el descanso como ya vimos con Dana Paola así que pues bueno lo de siempre es el patético de Madrid se creen que hemos nacido ahora y que somos gilipollas y no sabemos que ellos ya sabían quién eran los encapuchados saben quién son nombre apellidos DNI vamos que ya te digo que desayunan carajillos al lado de Cerezone y a vosotros vikingos y vikingas os leo en comentarios a ver qué opináis de todo lo que hemos hablado en este vídeo en Hora Golfa con Fetita y en Horario Laporteano Horario de Bar de Lucecitas y a vosotros vikingos y vikingos y vikingos